Cuando escucho Louis Vuitton pienso en elegancia y que es la mejor marca de moda hoy en día. Recuerdo cuando era pequeño o tiempo atrás, veía a la gente con bolso Louis Vuitton, con ropa y yo siempre he querido tener uno. La verdad que me siento muy orgulloso y para mí es un sueño poder formar parte de la familia Louis Vuitton y poder rodearme de grandes celebrities.